¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo turismo por Dublín. Tal cual. Bueno, aquí hay un poquito de turistiqueo. ¿Qué opinas, Ana? ¿Vis? Bueno, chicos, estamos aquí de fiesta de Play 2. ¿Me interesa hablar con el video? ¿Qué? Hola, solo quería mostrarles a las personas que... Tío, aquí presumen de tener aceite de oliva. O sea, aceite... Sí, sí, es que tenemos una bolsa entera de bolsas de estas, ¿vale? Presumen de tener aceite de girasol. Mira. Esto es rollo presumiendo de tener aceite de girasol. Bueno... ¿Ah? Sí, es el aceite de oliva. Es la peor cosa en España. Y aquí es, como, la buena cosa. Y la mala cosa es... El grato animal. O sea, lo bueno aquí es esto, ¿vale? El este de girasol. Y lo malo es grasa animal. O sea, imaginaros... Joder. You're fucking crazy, dudes. Aquí, el peor es como... 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 Oh, sí. ¿Tienes que... El peor es como... El peor es como... El peor es como... Como... El peor es como... Oh, jeez. Bueno... By the way, we are playing... O sea, a todo esto. Estamos jugando... Los Worms. Let's go. Fox, ¿no? Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien solido? ¿Qué? Bueno, aquí estamos a las 4... Que son las 4.40 de la mañana. Estamos por... Estamos por Wicklow. Por el pueblo. Yo no he dormido, obviamente. Nadie ha dormido aquí. Estamos todos de música y tal. ¿Qué? ¿El vlog? Me veo. Y nos vamos a la playa a ver el amanecer porque es una de las cosas que a mí me gusta más hacer cuando vas por ahí en plan a ciudades, etc. Que tiene el mar, no sé. Siempre, por ejemplo, la ropa esa del mar fui... No sé, siempre que voy así, alguna de estas... ¿Por qué? Por ser un vlogger, man. ¿Por ser un vlogger? ¿Por qué estás orgulloso por ser un vlogger? No, no, no. Haces de aquí para el vlogger. No, no, no. Estoy orgulloso por ti Miguel. ¿Por qué? Estoy orgulloso, hermano. Vlogger quiere ser difícil, hermano. Estoy tratando del vlogger. Vamos a ver. Vamos a ver. Vlogging va muy difícil porque nadie quiere ver un vlog donde todo el mundo se ha... en un blog, pero de nada somos mucho mejor, ¿sabes? Chap, mi español está bien, man. ¿Cómo habla un irlandés borracho? Español. Escúchame, mi español está muy bien. Sí, está bien, está muy bien. Habla muy bien español. Está muy borracho. Está borracho. Sí, sí, sí. ¡Lit! ¡Lit! ¿Qué es lit? Lit es como... Es cuando estás drunk, es f*** y es realmente bueno. Es lit. No, 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 no. Sí, 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 sí. Pues, mi español está muy bien, pero no puedo hablar español cuando está tan barato. ¿Por qué? Mi español está... Ah, estás hablando español más que nunca. No, 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 no. Sí, 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 sí. Pues, pues, hablo español, pero no puedo hablar el español ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. No puedo hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo un p*** voz? No, mira. Ha perdido toda la voz. Esto es sonido. El sonido. ¿Cómo? Sin voz. Sonido. Estoy sonido. Ah, es... Mudo. Estoy mudo. No tengo el p*** voz ya, ¿sabes? Es que el alcohol no está bien para mi p*** voz, pero mi español se va mucho más mejor cuando estoy en Brasil. Todo esto son p*** cuervos, tío, qué mal rollo. Joder. Madre, madre, madre. Estamos en la peli de Hitchcock. Pajaros. Pajaros, en la peli de Hitchcock. Pajaros, en la peli de Hitchcock. Pajaros, en la peli de Hitchcock. Heysad, Mamadadopíbababababababababababababababababababababababababababababa unimitorguej kampia de desk преступlaaria paraba erreur a la peli de Hitchcock. Estamos aqui, sab�데, jos, ahsanecija y-chanac. Palo de Hitchcock. Chavales, aquí os dejo con estas vistas, espero que os haya gustado este vlog, como siempre, y nada, ya sabéis, dejar like, suscribiros al canal, si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, mirad esto tío. Siempre estoy diciendo lo mismo, mirad esto, mirad esto, pero es que joder, estoy en la leche, me despido, dale like, hasta luego chicos, chao.